Este fin de semana se reveló más información en el evento conocido como Roster Tid Expo o RTX, sobre la Master Chief Collection. Este video será una recapitulación de los puntos más importantes que revelaron. Primero que nada el juego en general, como ya sabemos la colección tendrá 4 diferentes campañas en un solo juego, y he de aclarar que eso no significa que cada campaña tendrá su menú individual, el juego tiene un único menú que unifica las 4 campañas en un solo juego, sin embargo la campaña de cada juego tendrá su banda sonora original y de forma individual. Las calaveras también están de regreso, como bien sabemos Halo 2 fue el primer juego en introducir cráneos, los cuales estaban esparcidos a lo largo de varios niveles, estos volverán a la versión remasterizada del juego exactamente en el mismo lugar donde se encontraban, en compañía de nuevos cráneos que le darán un total de 30 calaveras a Halo 2. En cuanto a las cinemáticas, se trata de un CGI renderizado por Blur Studios, esta compañía fue la encargada de realizar las cinemáticas de Halo Wars, en mi opinión las mejores cinemáticas hasta ahora, ellos son los responsables de traer las imágenes cinemáticas que nos han mostrado hasta ahora y están haciendo un excelente trabajo. Dentro de una imagen mostrada en el panel podemos ver cómo será la apariencia remasterizada de Tartarus, con un impresionante nivel en los detalles del rostro, también mostraron la apariencia de un Elite que podría tratarse del Inquisidor cuando portaba su armadura Siloth, de ahí en fuera no mostraron cinemáticas nuevas o un gameplay de la campaña. En cuanto a los controles del juego tendrás la opción de elegir una configuración ya predeterminada para cada juego, lo cual será difícil ya que estos controles pueden variar dependiendo del juego, por lo tanto tendrás la opción de personalizar los controles, por ejemplo si quieres que el botón B funcione para golpear al enemigo, podrás guardar esta configuración para que se aplique en todos los juegos, lo cual será mucho más eficaz que estar cambiando la configuración de control cada vez que estés jugando un juego diferente. Ahora en cuanto al multijugador nos mostraron un adelanto de cómo funcionará en su versión final y es como ya lo había explicado anteriormente en mis videos, básicamente habrá un menú con varias listas de juego, hay listas de juego dedicadas únicamente a un multijugador exclusivo, por ejemplo el multijugador de Halo 2 Anniversary y por su parte habrá listas que estén disponibles para todos los multijugadores dando una enorme variedad de mapas y gran diversidad de gameplay en el mismo. El multijugador de Halo 1 a Halo 4 se mantendrá intacto, sin embargo hay un quinto multijugador dedicado especialmente a los mapas remasterizados de Halo 2 Anniversary, este multijugador contendrá 6 mapas remasterizados de Halo 2 y no será una recreación exacta de dicho juego, visualmente se verá mucho mejor, eso es obvio, pero lo importante es que el gameplay de este multijugador tendrá varias modificaciones que afectarán al gameplay de forma directa, desde detalles pequeños hasta la adición de cosas nunca antes vistas en el multijugador o cualquier otro Halo. El ejemplo claro está en Ascensión, el cual tiene una apariencia similar a la del mapa original, sin embargo este mapa tiene pequeñas modificaciones en el terreno que le permiten al jugador hacer otro tipo de cosas, por ejemplo tomar atajos u otro tipo de saltos que no existían en el mapa original, uno de los cambios más notorios es la adición de un escudo de energía en el centro del mapa, en la estructura Forerunner, este escudo funciona para detener los ataques provenientes del exterior y cualquier jugador puede acceder al interior del escudo sin ningún problema, este escudo puede ser activado desde 3 diferentes puntos del mapa, en esta ocasión solo mostraron el primer punto que se encuentra en una de las torres situadas justo enfrente del centro del mapa, esto fue añadido con el propósito de hacer más interactivo el gameplay, dándole al multijugador más opciones para controlar el mapa y tener una experiencia más dinámica, Ascensión no solamente fue modificado para afectar al gameplay, sino para dar al jugador una experiencia visual más atractiva, usando como fondo una instalación Forerunner, un Halo, dándole al escenario un toque de tipo más espacial y hermoso a la vista por así decirlo. Estos cambios estarán presentes en los 6 mapas remasterizados de Halo 2 Anniversary, cada mapa ofrecerán nuevas opciones y modificaciones parecidas a la del escudo de energía y también un mejor diseño de escenario, aunque no dieron detalles específicos de cada mapa pero con Ascensión ya tenemos una idea de lo que tienen en mente, durante la E3 se anunciaron 3 mapas que serán remasterizados, el ya mostrado Ascensión, Sansibar y Encerrona, el día de hoy se reveló el cuarto mapa, Coagulación, el mapa fue en realidad una remasterización de Blood Gulch de Halo C, con algunas modificaciones, un mapa legendario en la saga de Halo así que no es sorpresa el hecho de que sea remasterizado, durante el panel mostraron algunos conceptos del mapa que será mostrado en un futuro cercano, el multijugador de Halo 2 Anniversary traerá de regreso varios modos de juego de su versión original como Juggernaut o Capture the Flag, pero también será compatible con nuevos modos de juego como Ricochet, Carrera, SWAT e Infección, solo para aclarar el infección clásico como el de Halo 3, no la basura llamada Flood de Halo 4, otros modos de juego nuevos estarán disponibles también para este multijugador específico pero no fueron nombrados en esta ocasión, Halo 2 Anniversary también incluirá contenido nuevo como armas y vehículos, entre ellos está el rifle de asalto, una variante del subfusil con silenciador y un aumento de velocidad, además de un vehículo nuevo llamado Gungos del cual mostraron su primer concepto de arte, el Gungos es una variante del Mungos, pero como dice su nombre esta nueva versión está equipada con armas para dar un mejor soporte de potencia de fuego que podrá ser usado por el jugador que conduzca el vehículo, este Gungos también tiene la capacidad de llevar un pasajero en la parte trasera y espero que pronto nos den un gameplay donde muestren cómo funciona en el campo este vehículo, todo lo que acabo de mencionar sobre la adición de armas y vehículos estará únicamente disponible para la versión multijugador de Halo 2 remasterizada, la campaña del juego no contará con estas adiciones, ahora si eres de esos jugadores que están enojados por estos añadidos que nunca existieron para el multijugador original, no te preocupes, te recuerdo que la colección tiene 5 multijugadores diferentes, entre ellos el Halo 2 Anniversary que contiene estas modificaciones y contenido nuevo como armas y vehículos, o simplemente puedes jugar al multijugador clásico de Halo 2 que correrá con su engine original y estará completamente intacto, para finalizar, la RTX se cerró con el tráiler de las terminales de Halo 2 Anniversary, las cuales se centrarán en el inquisidor, aunque esto había sido confirmado hace 3 semanas, el tráiler es narrado en su totalidad desde la perspectiva de Del Badam, con diversas escenas de la guerra con los humanos, mostrando el lado frío y cruel de este personaje, recordemos que antes de ser un héroe y un salvador, solía ser el supremo comandante de una flota del Covenant, con un papel de villano despiadado asesinando a millones en su campaña contra los humanos, estas terminales muestran la historia olvidada del inquisidor y cómo fue manipulado durante mucho tiempo, probablemente haga un análisis profundo a las terminales en los próximos días, una vez que recolecte más información precisa acerca de varias escenas mostradas aquí, hasta donde sabemos, estas terminales ocultan pistas de la trama que tendrá Halo 5, en fin, esperen el videoanálisis de las terminales en las siguientes horas o días tal vez. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy, saludos a Elías Máximo, Jesús Ignacio Oza González, a Miguel Ruiz y también quiero agradecer a mi amigo ShadowHD que me ha hecho un logo que me ha gustado bastante y gracias por motivarme también a seguir subiendo contenido a mi canal, también quiero agradecer a mi amigo ShieldDesigns por elaborar una intro y un banner para el canal que quedaron bastante bien, dejaré el link de su canal en la descripción del video, sin nada más que decir, yo los veo en el siguiente video, sueñen con la morsa... Espera, esa no es mi despedida... ¡Suscríbete al canal!